Con una adición de mil millones de pesos, las autoridades distritales esperan reformar el sistema de cámaras y alarmas de seguridad en el puerto petrolero, así como mejorar la atención de la línea 123. Cabe recordar que desde el 2019 se dio un convenio para el mejoramiento de este servicio esencial para mitigar la delincuencia en la ciudad. Sí, hay que decir que hay en ejecución un contrato de instalación y mantenimiento de unas cámaras, aún en ejecución, en su gobierno anterior ya hicimos una reunión con el contratista, con el supervisor, para establecer unas tareas conjuntas, de manera que en el plazo límite del 4 de marzo ya estarán en funcionamiento estas cámaras, la activación de la línea 123 y otros mecanismos que fueron contratados que muy seguramente nos van a seguir aportando en la búsqueda de la seguridad que tanto anhelamos. El secretario de gobierno de Barranca Bermeja indicó que será un seguimiento para que este convenio avance lo más pronto posible y poder contar con ese sistema en óptimas condiciones de gran importancia para la seguridad de la ciudad. Se hizo una adicional el día 30 de diciembre en dinero y en tiempo, los tiempos se corrieron hasta el mes de marzo, los primeros días, ya hay alguna ejecución avanzada en aproximadamente un 50%, son 73 cámaras y a la fecha se han instalado 58 articulados con la Policía Nacional para que el funcionamiento sea el requerido y el cumplimiento de las características técnicas que ellos han exigido en este contrato. Serán más de 70 cámaras instaladas en diferentes comunas de Barranca Bermeja.